Hola amigos, voy a esperar de nuevo con todos vosotros. En el vídeo de hoy voy a intentar relajaros. Sé que necesitáis ayuda, pero no os preocupéis porque yo os voy a ayudar. Tengo una página de Patreon para quien quiera colaborar conmigo a través de una aportación muy pequeñita de forma mensual a cambio de una serie de ventajas. Pues, ahí lo tenéis, os invito, os animo y podéis seguirme por ahí. También hago vídeos personalizados. Quien esté interesado en toda la información puede contactar conmigo a través del correo que dejo abajito. También tengo un segundo canal de vlogs donde voy subiendo cosillas de mi vida diaria. Si estáis interesados os animo a que os suscribáis. Y por último, también os animo a que visitéis mi Instagram y os invito a que me podáis seguir para que estemos más conectados y podáis estar más informados de cosillas de mi vida. De acuerdo, y dicho esto, comenzamos con el vídeo de hoy en el que os voy a enseñar unos productos de belleza o de cuidado personal, más bien diría yo, que nos va a ayudar a que os relajéis. En primer lugar, os voy a enseñar esto que tengo aquí. Mira, es un estuchito que me lo regalaron y no me acuerdo si fue por mi cumpleaños o por qué, pero que tiene varias cositas. Tiene loción corporal, tiene un spray corporal, tiene creo que es gel de baño, un jabón. Y bueno, lo que voy a hacer es ir enseñándolo uno a uno. Voy a hacer soniditos con ello y también voy a susurraros que sé que a la mayoría de vosotros lo que principalmente os ayuda y os relaja de mí es mi voz susurrada. Así que voy a empezar con estos productos. Y en primer lugar, os enseño esto. Es una loción corporal. Voy a abrirlo despacio, despacio. Y en primer lugar, os enseño esto. Necesito este, voy a quitarlo. Huele fenomenal. Huele. ¿Te gusta? voy a echármelo en las manos tenía que haber echado menos voy a tocarte la carita taca , taca, 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 taca taca, 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 taca taca, 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 taca te hueca como huele me encanta lo que te gusta por tu nariz tu barbilla y los pórmulos por la frente sé que te gusta mucho el masaje facial muy bien me encanta como huele de verdad yo no sé a ti pero para mi los buenos olores son fundamentales me encanta oler bien y soy firme partidaria de ayudar a relajar a través de los olores para mi son muy apropiados para ayudar en la relajación voy a cerrarlo ahora lo haré Sigo con el siguiente producto Son sales de baño Yo no soy muy fan de darme baños con sales de baño Principalmente porque tengo poco tiempo normalmente Pero yo sé que a muchas personas les encanta y les beneficia Pues el darse este tipo de baños Les ayuda pues eso a estar en un ambiente mucho más relajado Y poder dedicarse unos minutos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Voy a por otro producto. Voy a ir un poquitín rápido porque tengo que enseñar dos estuchitos, dos packs con diferentes productos. Este botecito, este gel, el de baño. Gracias por ver el video. ASMR, amigos. ASMR, amigos. Gracias por ver el video. Pasamos a otro. Ahora es el turno de esta pastilla de jabón que la verdad que es muy original. Tiene así como bolsos. Tiene así como bolsitos, como elevaciones. Y el tacto es un poquito especial. Yo tengo que reconocer, amigos. Yo tengo que reconocer, amigos, que no soy de usar pastillas de jabón. Yo utilizo jabón líquido. Pero con color, pero con color no me gusta. Pero con color no me gusta. Yo tengo que reconocer, pero con color no me gusta. Hace un viento horroroso, no os lo podéis imaginar. Espero que no se huele el sonido. Si no, amigos, como siempre os digo, lo aprovechamos para ampliar efecto relajante. Ahora os voy a enseñar el otro estuchito que la verdad también es muy bonito. Es más juvenil, diría yo. Aquí lo tenéis, amigos, que dice va guapa yo. Y de igual manera pues trae exfoliante corporal. Esa sí que es loción corporal. Esas son las sales. Y eso pues una esponjita de baño. Así que voy a hacer exactamente lo mismo, amigos. Voy a mostraros producto por producto. Y vamos a hacer soniditos con este producto que es el exfoliante. Yo, sinceramente, amigos, no soy mucho de cuidarme, la verdad. Y exfoliarme la piel pues exactamente no recuerdo cuando fue la última vez. No sé por qué hace mucho, mucho, mucho tiempo. Vamos a Tiene como partículas que supongo que son las que ayudan a exfoliar. Me gustaba más el olor del otro pack. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya voy a terminar con la esponja de baño. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, me ayudáis con el canal, me ayudáis a crecer, me ayudaría muchísimo que me regalaseis un like, que me comentaseis abajo o que bueno que os pongáis en contacto conmigo de alguna manera. Que como siempre os digo amigos, si queréis pasar de nuevo un ratito conmigo, pues nos vemos muy muy prontito.